Continúe en el escenario los muchachitos que imponen la moda Los alegres de Pampamarca ¡Llava! ¡Llava! ¿Y dónde están las palmas? Orgulloso de ser un pampamarguino Como yo, como tú Perú, Perú, Perú ¡Llava, llava, llava! ¡Qué buena! Me dicen que soy serrano Serrano de Pampamarca Me dicen que soy serrano Serrano de Pampamarca Sí, soy serrano A mucha honra, señores Sí, soy serrano Demuestro mis comprobantes ¡Yo, yo! Me dicen que soy serrano Serrano de Pampamarca Me dicen que soy serrano Serrano de Pampamarca Sí, soy serrano A mucha honra, señores Sí, soy serrano Demuestro mis comprobantes ¿Y dónde están mis pampamarguinos? Arriba de las palmas Mi gente chotana Con cariño y sentimiento Los alegres de Pampamarca ¡Eso! Vamos sorreando Echa, porfirio Y si no me crees que soy serrano Te muestro mi DNI Mi tierra es generosa Mi tierra es productiva Mi tierra es generosa Mi tierra es productiva ¿Dónde se siembra? De lo que la copra llena ¡Sí, va lo maestro! ¿Y dónde están las palmitas arriba? Son los alegres Son los alegres Alegres, alegres, alegres De Pampamarca ¡Ay, ay, ay! ¡Como gozas! ¡Fascinerosa! ¡En brazos de otro! El día que yo me case Hace ser en Pampamarca El día que yo me case Hace ser en Pampamarca Como una mujer bonita Que tenga bastante plata Como una mujer bonita Que venda la pichicata ¡Ay, ay, ay! Y las palmitas arriba El día que yo me case Hace ser en Pampamarca El día que yo me case Hace ser en Pampamarca Como una mujer bonita Que tenga bastante plata Como una mujer bonita Que venda la pichicata ¿Y dónde está el cariño de los grandes? ¡Están los bonitos! Mi Pampamarca Bonito su panorama Hermoso Pallera Ocano Y su rey yo Maygat Bamba Me dicen que soy serrano Serranito muy querido